Víctor Patricio Clavelín muchas gracias por tu pregunta y tu pregunta es que qué espero de la vida que te puedo decir después de casi 41 años cantando espero poder seguir haciéndolo espero que tú estés con todos los amigos escuchándome espero que esta garganta pueda seguir dando amor dando cariño dando lo que traigo adentro y que ustedes me sigan escuchando casi 41 años ya trabajando cantando pisando los escenarios y sin embargo sigo pensando en que hay un lugar nuevo en que hay una nueva posibilidad de presentarme en que quiero llegar a más gente en que traigo cosas nuevas que decir el sol sigue saliendo el sol se sigue poniendo y como cada día el sol se pone yo quiero seguir cantando para ti y para todos ustedes espero que cuando yo me vaya cuando esta cantante no esté cuando yo me haya ido de esta vida ustedes me recuerden con amor con cariño y como alguien que quiso dejarles algo no solamente como cantante como artista sino algo también como ser humano muchas gracias por tu pregunta Víctor Patricio Clavelín a ti Salvador Gutiérrez que me preguntas igual ha sido mi mayor éxito pues no es fácil contestar porque profesionalmente he tenido grandes y hermosos logros gracias a todos ustedes una de las cosas que más recuerdo es que la canción de Yolanda o te amo mucha gente no creía en ella y me decían que para qué la iba a cantar que la gente no la iba a entender que era una canción muy fina yo la grabé en 1984 y en aquellos momentos las canciones que estaban de moda eran canciones pues como de como que no era Yolanda de Pablo Milanés ni siquiera se escuchaba la nueva trova cubana en los medios masivos de comunicación no tenían un lugar la trova cubana se escuchaba solamente en pequeñas peñas en pequeños lugares en pequeños cafés y por una élite cuando yo me empeñé en cantarla y de pronto se vendieron un millón y medio de discos sin que yo ni nadie lo esperara yo dije qué gran éxito qué maravilla haber podido trascender con algo en lo que yo creía y que la gente me apoyó con amor porque les gustó simplemente porque les llegué al corazón ese fue quizás uno de los grandes éxitos de mi vida en lo profesional pero en lo personal sin lugar a dudas fue el nacimiento de mi hija Mariana el haber ha sido el haber sido madre yo pienso que es un momento que no cambiaría por nada llámese éxito profesional llámese éxito económico sinceramente la el nacimiento de mariana me marcó para toda la vida y me sigue retribuyendo la más grande de las alegrías muchas gracias por sus preguntas hasta pronto aquí seguimos